Esto que vamos a ver a continuación Lo vi ahorita que estábamos en Cancún Y estaba viendo un artículo en BuzzFeed Yo ya había escuchado sobre BuzzFeed No comentarios positivos precisamente Y que es una página de niñas Pero leí unos cuantos puntos de la lista que vamos a ver Me pareció algo muy curioso que en verdad vale oro Bienvenidos a las peores 50 cosas del internet en este 2018 Según BuzzFeed, ok Vamos a ver que tal está Uno, Juan S. Juan Listo Uno, mi canal de YouTube Luego el de Twitch, luego mi Instagram Eh, a ver El primero es el video de la moto Con el final más sorpresivo y desagradable de todo el 2018 Todo el mundo vio el video de la moto Yo la verdad es que lo abrí Y no saben el puto asco que me dijo A ver, segundo El descubrimiento de que hay hombres adultos Que no se limpian cuando van al baño Mi jefe usaba cada semana unos boxes Que tenían una mancha permanente enorme entre café y amarilla No sé por qué Pero se hizo un mame En Twitter hace un tiempo De que supuestamente los hombres No nos limpiábamos la caca después de ir al baño No sé por qué Yo creo, hablo por todos los hombres mujeres Que están escuchando y viendo esto Hablo por todos los hombres Represento al sexo masculino Cuando digo Nosotros si nos limpiamos Que haga ya pinches puercos Que no se limpien el culo No es problema del género Es problema de esos putos simios De seguro también hay mujeres Que no se limpian la caca Que no se limpian su periodo Y que no se limpian el pipí Bueno La pipí Ellas no tienen pipí Pero nosotros si nos limpiamos Es más Vean ¿Dónde ven? ¿Dónde ven una mancha de café? Ok, estoy haciendo demasiado por él La cosa está en que no hay mancha Ah Es periño como de boxeer Oh Mis huevos Esta foto de Maradona en el mundial de Rusia Messi es de otra galaxia Maradona está en otra galaxia Qué pedo Este curry de Sonic Quiero recordarles que hay alguien que pensó Que era buena idea fabricar un curry de Sonic Un curry que hace que tu popo sea azul Ven ¿Qué pedo? ¿Cómo ocurre eso? Hay ideas muy pendejas de la mercadotecnia Internet 2018 Ok Un furby largo No jodas Qué asco Si ya de por si estos putos juguetes me dan mucho miedo Ahora vean este Puche curry serpiente horrible del demonio Siete La cadenita de Momo La niña poseída que salió directo de tus pies a ella Ok Lo de Momo fue una pendejada No fue lo más raro Fue una estupidez A ver Esta celebración tras las victorias de los Eagles En el Super Bowl A ver Alguien dijo Skere O es impresión mía Es mierda El futbolista francés Patrice Herba Simulando que le hace sexo oral a un pollo crudo No sé qué está peor Lo que él está haciendo O que ya se me antojó A ver Comenten en este video Si comenten un emoji de un pollo Si se les antojaría estar en la posición de este pollo La explicación de por qué Kuno Becker no cree en la navidad A ver No creo en la navidad Bueno pues feliz año No creo en la navidad porque O sea No creo en la navidad porque O sea Hay que cenar el 24 que es noche buena Porque el 25 es navidad Pero nadie sabe bien si nació ese día Porque no hay autor del libro Entonces por qué voy a cenar yo el 24 Porque dicen la mafia Perdón Yo no Entonces si la otra mafia dice que hay que cenar por Quito El 2 de febrero Si no es por Quito Perdón no yo De acuerdo Completamente de acuerdo Muy de acuerdo Este bebé te ¡No qué haces! ¡No! ¡Qué puto asco men! ¿Qué es esa mamada? ¡Maten esa mierda! ¡Escóndalo! ¡Ven! ¡Es lo más feo que he visto en mi vida! ¡Se los juro! ¡Guau! Los miembros del grupo de K-pop BTS Convertidos en animales en Photoshop ¡Qué puto asco! Este análisis del tamaño del pene de Luigi En estado flácido En el anuncio de Mario 3 No puedo No puedo Esta conversación Oigan Me caminó el enano No saben lo feo que se sintió 46 Esta campaña En la que participaron varios influencers Pasé un semáforo Y me percaté De este señor En circunstancias duras Y pensé que Le agradaría recibir Un poco de comida Inmediatamente Fui a comprar Un chocolate ¡Hershys! ¡Chinga tu madre! Necesito Un lugar donde dormir Unos zapatos No tiene zapatos Una comida decente No tu puto chocolate Y 50 Y la falsa esperanza De la resurrección De Juanga Ya mero Juan Gabriel Al final No, no Qué triste Yo sí esperaba verlo Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden que si les gustó Pueden ver este contenido En vivo En twitch.tv Juegan ese guarnizo Todos los días A partir de las 6 de la tarde También recuerden Seguirme en Twitter En Instagram Y también Darme el follow Allá en Twitch Si quieren suscribir Por 5 dólares Bienvenidos sean Y también Recuerden comentar Este video Darle like Y suscribirse al canal Ya casi somos 7 millones de suscripciones Entonces suscríbanse Se los agradecería mucho Y comenten con un pollito Espero que les haya gustado ¡Vay! ¡La estamos rompiendo! Estoy harto ¡Harto! ¡Ok!